de este colectivo que volcó en la mañana de hoy de... obviamente la procedencia era de aquí de la provincia de Mendoza iba con destino a las termas de Río Hondo y hasta el momento hablamos de 13 muertos Correcto, más de 30 heridos en la zona de la Madrid el siniestro se registró esta mañana en las rutas 157 y 308 13 personas murieron, otras 30 resultaron con heridas en el colectivo que volcó ayer en el sur provincial de Tucumán de acuerdo a lo que se informó el hecho se produjo cerca de las 10 de la mañana en los cruces de la ruta 157 y 308 el colectivo trasladaba un contingente de jubilados que había partido desde Mendoza con destino a la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo Los testigos aseguran que en el momento del accidente la visibilidad era baja como consecuencia de una intensa neblina y esto habría afectado al chofer que no advirtió la curva para empalmar a la ruta 157 fuentes policiales indicaron a los medios distintos medios que los viajeros habían partido ayer las 20 horas desde aquí, desde la provincia de Mendoza en el vehículo de la empresa HIT con oficina central en la ciudad de Guaymallén en el departamento Guaymallén esto es lo que hasta el momento vamos teniendo todos los datos obviamente estamos trabajando desde que surgió la noticia para tener más información y sobre todo a los familiares los familiares que quieren saber y que por allí alguno de sus parientes algún amigo o cercano estaba a bordo de este colectivo más de 30 ambulancias partieron desde diferentes puntos de la provincia para auxiliar a las víctimas también se hicieron presentes cuatro dotaciones de bomberos para colaborar con las tareas de rescate estamos compartiendo imágenes del momento dramático que vivieron en el sur de la provincia imágenes difundidas por los medios de la provincia de Tucumán para hablar de este trágico accidente 13 muertos hasta el momento y más de 30 heridos el primer número que hay hasta esta hora lo que seguro era un viaje de entretenimiento de esparcimiento allí con destino como tantos jubilados o personas viajan a las termas de Río Hondo para aprovechar las aguas termales y demás lamentablemente se convirtió en una tragedia hoy alrededor de las 10 de la mañana cuando este micro no advirtió esta curva para empalmar la ruta 157 volcó provocando la muerte de estas 13 personas hasta el momento y más de 30 heridos en el lugar